Este proyecto es para abastecer de agua a la Sociedad de Usuarios de Agua de Sabana Redonda y San Juan Norte de Paz y otra ciudad quebradamina. Somos como 60 asociados directos y se beneficia también mucha gente más porque alquilan terrenos de los asociados. Esto nació porque para cuando cinchona el terremoto aquí bajó una avalancha y dejó todo esto barrido. Todo esto que se ve aquí, la avalancha pasó y quitó todo. Y no podíamos trabajar porque entraban a los ductos de la tubería del ecueducto, entraban piedras, palos y todo. Entonces iniciamos un proyecto para ver cómo podíamos hacer una toma de agua eficiente y poder trabajar bien, de una manera óptima, todo el acueducto. Luego, una vez que ese proyecto fue aprobado por el presentado del INDER, que es el músculo principal de esto, que fue el que nos dio todo el apoyo, que es el que lleva la mayor carga financiera, el INDER habló con el SENARA y el SENARA entró. Se le entregaron los proyectos, se negociaron, los revisaron, los revisaron los profesionales del INDER y se determinó que la organización ejecutora iba a ser SENARA.